Si entras un poco en el colectivo, te das cuenta de que las mujeres lesbianas y bisexuales ocupamos muy pocos espacios. Podríamos pensar que somos menos, pero las estadísticas nos dicen lo contrario. Según LGBT Map, se estima que un 19% de las mujeres son lesbianas o bisexuales. Mientras que habría un 8% de hombres, gays y bisexuales, pongamos ejemplos concretos. Al viajar a grandes ciudades que tienen sus barrios LGBT, como por ejemplo la Champla, Chueca, el Soho, nos damos cuenta de que todas las tiendas, todos los bares, todas las discotecas, están muy enfocadas al público gay. En cualquier desfile del orgullo, la gran mayoría de carrozas son de hombres para hombres. Y uno de los ejemplos más visibles es la oferta de ocio. Si nos fijamos en Madrid o Barcelona, existen como 4 o 5 discotecas solo para gays, hasta el punto de que hay pubs concretos para tipos de gays, como por ejemplo los osos. Y esto en mujeres no pasa. A duras penas tenemos alguna discoteca para lesbianas. El objetivo de este vídeo no es señalar que los gays tienen mucha visibilidad. El objetivo es preguntarnos por qué las lesbianas no lo tenemos. Intentar hacer un diagnóstico de por qué pasa esto. ¿Es porque ocupamos diferente el espacio público? ¿Es por un tema de socialización femenina? ¿Es porque nos vinculamos con nuestra orientación sexual de una forma menos identitaria? ¿Es porque tenemos otro tipo de ocio? ¿O porque hemos aprendido técnicas para adaptarnos al mundo hetero? ¿Dónde estamos las lesbianas y bisexuales? Llevo muchos años haciéndome esta... ¡Suscríbete al canal! Llevo muchos años haciéndome esta... ¡Suscríbete al canal! Gracias.